Como tú, así es mi vida piedra, como tú, como tú piedra pequeña, como tú piedra ligera, como tú canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú guijarro humilde de las carreteras, como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha sólo para una onda, piedra pequeña y ligera.